Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y este es un Notiflash así rápido porque estoy aprovechando ya que me queda 7% de batería en el celular se me rompió el coso donde pones el cargador, o sea, donde se carga me queda 7% y se termina ese porcentaje y no me va a prender más el celular, yo lo uso más básicamente para que me dé la luz en la cara entonces no lo voy a poder usar más por uno o dos días hasta que lo arregle y me compre un iluminador, me estoy fijando ahora acá, así que eso, quería avisarles que quizás pasen uno o dos días que no suba video ahora dentro de media hora voy a subir uno que ya tenía grabado de antes, así que bueno, es este aviso así que nada, qué bajón que justo cuando estaba empezando a subir todos los capítulos y todo esto se estaba poniendo genial justo me pasa esto, no lo puedo creer, pero bueno, son cosas que pasan y bueno, vamos a solucionarlo y después volvemos a la normalidad como siempre y seguimos subiendo, así que bueno, nada, eso y nos vemos ahora en los siguientes videos y así se vería sin la luz que uso naturalmente, o sea, se ve malísimo capaz que los que ya me conocen van a ver mis videos igual pero gente nueva, ponele que ve por primera vez un video mío y ve que está todo así nueva capaz que no se va a suscribir y no es la idea, a mí si hago un video me gusta hacerlo bien así que bueno, esas son las nuevas malas, pero bueno, ya se va a arreglar así que bueno, ya se va a arreglar Gracias.